Muy buenos días Proyecto OZ, estoy muy contento de tenerlos un día más, esta es la cuarta sesión del Proyecto OZ y realmente mis felicitaciones a esos guerreros y guerreras, a esas familias que aún siguen en el Proyecto OZ, que si por A o B no pudieron estar en una sesión en vivo, van y recurren al grupo para poder ponerse el día, que tienen esa disciplina de saber de que si en las pequeñas cosas soy fiel, si en las pequeñas cosas soy disciplinado en las grandes cosas, con mucha mayor razón. Así que vamos a iniciar la clase del día de hoy calentando, pero primero el saludo. Mutsubirachi, pies juntos, saludamos. OZ, OZ, si me ven cambiar de mirada es porque estoy transmitiendo vía YouTube y también estoy transmitiendo Facebook, entonces estoy en ambas cámaras. Vamos a calentar, mano en la cintura, moviendo la cabeza a los lados. OZ, ICH, NI, SAM, SHI, GO, ROK, SICH, HACH, KYU, YU. Muy bien, cabeza arriba abajo, lo más amplio posible y despacio, ¿sí? Sea consciente del movimiento del cuello de la articulación completa. Q, YU. Círculo, cambiando para un lado y para el otro. Cambiamos de lado. Lo más amplio posible. Relájese. Perfecto, manos en los hombros, amplio, amplio. Recuerden que la clave del calentamiento no solo es sudar, sino también poner la mente concentrada en el aquí y el ahora, hacia atrás. Sé que muchos de ustedes están estudiando, algunos en el trabajo, algunos con las cosas de la casa, inclusive. Pero es importante, resultamos, es importante de que estemos concentrados en el aquí y el ahora. Todo lo que tengamos que hacer, al menos por un lapso de una hora, concéntrate en el aquí. Concéntrate en tu ahora. Sé consciente de tu cuerpo, ¿sí? Vamos. En el círculo de los brazos. Y, 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 Y. Muy bien. Abre y cierro los brazos. Y, 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 Y. Flexiona. Flexiona adelante. Es importante. Ajá. Es importante. Cada vez que hagamos calentamiento, vamos a empezar con un movimiento articular. Para que articule todo. Lubrique bien las articulaciones. No suframos de lesiones. Cambio a los lados igual. En algún momento, ya todos aprenderán a hacer el calentamiento. Porque el calentamiento casi siempre es tal cual. Es movimiento articular. Moviendo las muñecas. Muy bien. Mano a la cintura. Amplio. Círculo. En este momento de movimiento articular. Muevo la articulación, pero también como que me voy concentrando. Voy haciendo un recordar de lo que hice al otro lado. De lo que me salió bien. De lo que no me salió. De lo que estoy en proceso. De que me salga. Cambio. Separamos un poco las piernas. Brazo arriba. Y, hacia un lado. Ahí nos quedamos. I. Ch. Ni. Sa. Si. Go. Muy bien. Soltamos. Al otro lado igual. Estigamos. I. Ch. Ni. Sa. Si. Go. Soltamos. Muy bien. Piernas juntas. Las piernas juntas. Flexionamos las piernas. I. Ch. Ni. Sa. Voy a enfocar mejor la cámara acá. Go. Rock. Sitch. Hatch. Kyu. Yu. Muy bien. Separamos igual las piernas. Igual. I. Ch. Ni. Sa. Si. Go. Rock. Sitch. Hatch. Kyu. Yu. Muy bien. Nos ponemos en Kibarachi. Recuerden. Kibarachi. Mete bien la punta de los pies. Abre la rodilla. Agarro. Miren. Bien. Mete bien la punta de los pies. No está abierto. No está abierto. Está bien metido en la punta de los pies. Rodilla hacia afuera. Y torcemos. Torsión. Mientras que exhalas. Cambiamos al otro lado igual. Exhala. Excelente. Agarra los talones. Bajamos ahí. I. Ch. Ni. Sa. Si. Go. Rock. Sitch. Hatch. Kyu. Yu. Muy bien. Piernas juntas. Tronco suelto abajo. Sin doblar las piernas. Mira. Las piernas totalmente estiradas. y deja que la gravedad haga su trabajo. Usted simplemente baje despacio. I. Ch. Ni. Sa. Si. Go. Rock. Sitch. Hatch. Kyu. Yu. Muy bien. Agárrese de la pared o de donde pueda. y jalamos la punta del pie. Jale la punta del pie. I. Ch. Ni. Sa. Si. Go. Rock. Que estigue todo el cuadriceps. Sitch. Hatch. Kyu. Yu. Excelente. Si quieres se apoya y se apoya en la pared y jala la rodilla arriba. Está bien al pecho. I. Ch. Ni. Sa. Si. Go. Rock. Sitch. Hatch. Kyu. Yu. Cambiamos. La otra rodilla igual. I. Ch. Ni. Sa. Si. Go. Rock. Sitch. Hatch. Kyu. Yu. Muy bien. Soltamos. Llevamos talones atrás. Talones al glúteo. I. Ch. Ni. Sa. Si. Go. Rock. Sitch. Hatch. Kyu. Yu. Arriba, arriba. Rodilla arriba. I. Ch. Ni. Sa. Si. Go. Rock. Sitch. Hatch. Kyu. Yu. Muy bien. Excelente. Rodilla en círculo ahora hacia afuera. I. Ch. Ni. Sa. Si. Go. Rock. Sitch. Hatch. Hatch. Kyu. Yu. Muy bien. Hacia adentro de la rodilla. I. Ch. Círculo hacia adentro. Ni. Lo más amplio posible. Sa. Si. Go. Flexiona bien. Ro. Sitch. Hatch. Kyu. Yu. Muy bien. Excelente. Y vamos. Trotamos. En el sitio. Donde podamos trotar. Vamos trotando. Mi espacio es pequeño. Seguro en tu casa también. Si tienes espacio grande. Enhorabuena. Si tu espacio es pequeño. Igual. Siempre se puede entrenar. Si. Cambio. Lleva los talones del glúteo. Talón atrás. Talón atrás. Una más. Sigue. Vamos. Continúa. Talón atrás. Perfecto. Cambiamos. Llevamos la rodilla adelante. ¿Listos? Va. Eso. Lleva la rodilla. Bien. Sigue. Acá no te preocupes. Si no puedes levantar mucho la rodilla. Levántalo abajo. No hay problema. Según tu capacidad en este momento. De la fuerza. De la velocidad. Tú vas trabajando. No te preocupes. No te frustres. Si no te sale. Como me sale. Es más. A algunos le sale mejor que yo. Así que. Tranquilos. Cada quien. Según su nivel. ¿Está bien? ¿Listos? Combinamos ahora. Dos talones. Dos rodillas. Va. Dos talones. Dos rodillas. Dos talones. Dos rodillas. Igual. Vamos. Excelente. Bien. Ahora. A este trabajo le hemos aplicado. Eso. Esa parte se... Separando la pierna. Intercalado. Vale. Intercale la pierna. En pie delante. En pie atrás. Igual. Vale. Perfecto. ¿Listos? Ahora igual. Levantamos las piernas. Pero de costado. Miren. Lateral. Desplazamiento lateral. Pero levantando las piernas. Las rodillas. Eso. Muy bien. Igual merece. Una vez más. Con calma. Si tú ya estás trome. Lo vas a hacer rapidísimo. Va, 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 va. Si no. Lo puedes hacer con calma. Tranquilo. Muy bien. Para un lado. Para el otro. Excelente. ¿Listos? Ahora hago diez saltos adelante y atrás. Despacio. Pequeños. Va. Vamos. Excelente. Ahora diez saltos a los lados. ¿Listos? Va. Muy bien. Excelente. Vamos soltando un poco. Voy a acomodar aún mejor la cámara. ¿Listos? Ahora hago salto un piedra, tu pie atrás, cambiando. ¿Listo? Va. Diez. Excelente. Ahora igual. Separa y cruza la pierna. Separa y cruza la pierna. Diez igual. ¿Listos? Va. Cruza. 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 odo. Bien. Suelta un poco. Estamos calentando. Bien las piernas para que estemos bien activos. excelente, suelte bien, suelte bien la pierna suelte bien toda la pierna suelte bien el cuerpo es importante que estemos muy atentos a todo lo que es el calentamiento es muy importante que estemos bien metidos en el calentamiento si por ahora yo terminé el ejercicio y tú todavía no has terminado el ejercicio no te preocupes, no te preocupes tú termínalo con calma por eso es que está grabado, para que le puedas poner pausa termines y contenidos con la clase ¿está bien? vamos vamos a hacer un repaso despacio de lo que trabajamos la semana pasada la semana pasada trabajamos lo que es el suki en kibarache así que metemos bien la punta del pie abrimos la rodilla y preparamos suki voy a contar ich despacio, cierre bien la mano ni sam la respiración, recuerden shi exhala y al final ataca el aire go rock sich hatch q yu excelente, suelta un poco recuerden que el suki tiene que llegar al mismo tiempo al mismo tiempo que llega el golpe al mismo tiempo que llega el golpe llega el chiquite ese codazo para atrás al mismo tiempo al mismo tiempo hay algunos que están haciéndolo así, miren golpean y después jalan golpean y después jalan no o algunos jalan primero y después golpean no al mismo tiempo los dos esa es la coordinación la coordinación en la fase fase la parte fundamental de cualquier actividad física si no hay coordinación no puede ser más fuerte si no hay coordinación no puede ser más rápido si no hay coordinación no puede ser potente no puede tener fuerza explosiva la coordinación es importante listos aquí va la chi meta bien la punta de los pies abra la rodilla tomamos el repaso de la semana pasada arriba ich cruza cambia ni cruz siempre la cruz sam chi go ro sich hatch chiu yiu eso soltamos excelente ahora hacemos sotouki brazo adelante a la altura del hombro y ya sabe ich a la oreja el codo no metido el codo abierto cambia ni oreja cambia sam oreja cambia chi oreja cambia go roc sich hatch manténgase abajo manténgase abajo vamos que queme la pierna q yiu eso muy bien acaso un rato la pierna va a empezar a quemar un poco por el kibadachi por la posición es bueno es bueno que queme la pierna porque significa que está trabajando bien si usted está como sin nada tal vez sea porque está muy parado baje bien baje bien que la cadera casi está a altura de la rodilla y bien metida la punta de los pies va a doler por acá porque esta es la parte del tobillo ¿está bien? ¿listos? uchi uke ahora uchi uke kibadachi brazo adelante paciencia vamos ¿listos? y buena actitud abraza al mismo tiempo que no llegue este primero después el jiquite o el jiquite y después este al mismo tiempo ¿está bien? ni abraza sam cruza shi cruza go cruza rock cruza shi hatch q yu excelente muy bien suelte un poco suelte las piernas y vamos por la última técnica de brazo la última técnica de brazo la última técnica de bloqueo bloqueo básico poco a poco vamos a ir aprendiendo los bloqueos más intermedios y avanzados ¿está bien? kibadachi entonces empezamos piedan para ahí acá adelante el brazo lleva arriba el brazo y arriba el brazo y abraza 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 excelente muy bien suelte suelte muy bien y vamos a avanzar ahora ya hicimos las técnicas de brazo de ataque de bloqueo las técnicas de ataque son en tres niveles puede ser yodan a la altura de la cara a ver preparados el nudio a la altura de la boca y la nariz a esa altura y cuento ich yodan ni arriba la cara sam shi go rok sich hatch q q yu muy bien suelte un poco ese es ataque yodan yodan en toda la zona de la cara ¿está bien? en la cabeza ahora suki chudan a la altura del del esternón del pecho ¿listos? los dos nudios que atacan es del dedo índice y del dedo medio los dos nudios a la altura del start dog en el medio del pecho cuento ich ni san shi go rok sich hatch q yu muy bien suelte un poco suelte un poco y ahora hacemos suki gedan suki gedan es en la zona abdominal vientre bajo ¿está bien? suki gedan preparados kibarachi siempre ponga bien el kibarachi ponga bien meta bien la punta de los pies y abra la rodilla ¿listos? golpe hacia abajo ich mi sam shi go erok sich hatch q yu 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 muy bien entonces hemos trabajado ambos niveles yodan altura de la cara chudan al pecho y gedan al abdomen recuerde por favor porque es muy importante va a formar parte del examen al final del proyecto os que son en tres meses que es en diciembre que cierra estos tres niveles de ataque si yo le pregunto cuáles son los tres niveles de ataque me tiene que decir yodan chudan gedan yodan chudan gedan os y el día sábado trabajamos maegiri la patada frontal vamos a trabajarlo ahora si un poco más detallado para poder trabajarlo listos primero las piernas lo ponemos a la altura al ancho de los hombros los pies al ancho de los hombros mano cerrada de acá adelante y hacemos levantamos la rodilla miren que el pie no esté hacia abajo sino bien conectado y ahí estiramos y doblamos estira y dobla y baja la pierna excelente la otra pierna ahora levanta la rodilla recuerda que el pie no esté hacia abajo sino ahí bien conectado estira y dobla y baja la pierna excelente mira lo que va a pasar estamos aprendiendo una técnica así que con calma todavía van a levantar la rodilla algunos levantan muy bien la rodilla pero cuando patee se va a bajar la rodilla no arriba la rodilla y ahí estiro y doblo y arriba se mantiene la rodilla y después baja mantenga la rodilla arriba ¿está bien? vamos a ver itch arriba patea, dobla y baja la otra pierna knee arriba patea, dobla y baja sam arriba patea, dobla y baja shi lo tratamos de hacer ahora fluido ¿está bien? arriba patea, dobla y baja todo junto go recuerda levantar la rodilla rock sich hatch q yu 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 excelente miren algunos van a hacer esto se van a equivocar y van a hacer estirado y después van a doblar estirado y después van a doblar no tienen que enrollar la pierna enrollo me agrupo la pierna agrupe bien la pierna agrupo la pierna y ahí estira y agrupe otra vez la pierna y baja siempre va a agrupar la pierna ¿está bien? vamos hacemos 10 muy seguidos preparados agrupe la pierna ich y pisa ni agrupa sam agrupa shi agrupa la pierna go rock sich hatch grupa si tú puedes partir más alto enhorabuena q yu excelente muy bien muy bien suelta un poco las piernas y así es como tenemos que ir trabajando ¿está bien? el maegui agrupando la pierna agrupando la pierna ahora les voy a enseñar la posición del pie la posición del pie tiene que estar en koshi koshi se le llama a la bola interna del pie no con los dedos hacia abajo eso está mal miren koshi dedos hacia arriba pero en peine levantado ¿cómo sé que hago un buen koshi? todos pónganse sobre la punta del pie punta del pie punta del pie punta del pie ahí arriba punta del pie ahí alza los talones ya siente la bola que está impactando el suelo la bola que está tocando el suelo ya esa bola es la que golpea esa 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 parte de la planta del pie es la que golpea al frente entonces tal cual como está acá es como tiene que ir hacia adelante no así la punta del pie hacia abajo no ahí hacia arriba ¿eh? ¿está bien? acá conecta miren conecto no está caído está conectado y cuando estira estira el empeine y dedo arriba ¿eh? otra vez tobillo conectado no está abajo el tobillo está conectado y cuando estira estira el empeine y la bola del pie impacta y de nuevo conecta el tobillo y baja esa es la biomecánica del tobillo en la patada maegueri ¿está bien? hacemos 10 más vamos preparados buscamos ese impacto de la bola del pie ¿eh? y adelante agrupe la pierna agrupe la pierna agrupe la pierna excelente muy bien soltamos 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 y vamos a trabajar vamos a trabajar ¿cómo puedo mejorar mi maegueri? ¿cómo puedo mejorar la patada el maegueri? vamos a trabajarlo en su casa yo sé que está en su casa seguro pueda tener una mochila puede tener una silla puede tener una banca lo que tenga en la mano lo que quiero es que trabajemos juntos para que pueda aprender cómo es el maegueri entonces yo en mi caso tengo una banca lo que voy a hacer es pongo acá la banca pongo aquí la banca y voy a patear por encima de la banca agrupo bien y pateo por encima si yo me equivoco y no agrupo bien mi pierna me voy a patear la banca y me va a doler entonces tengo que agrupar bien la pierna y patear por encima ¿está bien? ¿listos? hacemos 10 si cree que está muy alto la banca lo puede acostar no hay ningún problema ¿listos? vamos preparados agrupe bien porque así no se va a golpear por encima sam shi go roc sich hatch el grupo viene a pierna q yu les cuento algo cuando ustedes pateen lo que puede pasar en muchos de ustedes es que se joroben miren puede pasar esto se joroba se joroba no siempre mantenga el cuerpo rellido ¿está bien? 10 más cada vez más rápido cada vez con mayor control y habilidad ¿listos? vamos proyecto 2 vamos cuerpo derecho y empezamos ich cuerpo derecho ni sam shi go roc sich hatch q yu excelente muy bien muy bien muy bien excelente tome un poco de su agua hidrátese hidrátese es bueno porque lo que vamos a hacer ahora es una combinación vamos a ver que tal está para combinar las técnicas así que tome su agua hidrátese recuerde que no espere a tener sed para tomar agua cuando ya tengo sed porque ya estoy deshidratado tengo que tomar agua un pequeño sorbo cuando yo le indique claro está un pequeño sorbo un pequeño toma de agua si tomas mucha agua no vas a poder trabajar lo demás toma un poco nada más está bien listos proyectos aquí viene lo bueno miren atentos acá voy a explicar todavía no se preocupe voy a explicar listo voy a estar en suki miren brazo izquierdo suki lo que voy a hacer es voy a patear maegeri con mi pierna derecha maegeri y cuando piso y cuando piso golpeo el suki suki derecho ahora hago maegeri con mi pierna izquierda maegeri cuando piso golpeo el brazo izquierdo ¿está bien? entonces la secuencia es maegeri derecho suki derecho ¿listo? ich mi piso sam junto con la pisada llega el pie llega el suki llega jikite llega suki al mismo tiempo ¿está bien? vamos sam si go rock sich hatch q yu excelente muy bien muy bien 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 escuche un error común que puede pasar un error común que puede pasar es lo siguiente cuando pateas mira lo que pasó con el codo no cuando pateo el codo está bien ajustado el codo está bien ajustado bien ajustado no hace esto o no se va para adelante no el jikite jikite bien ajustado ¿está bien? cuerpo derecho jikite bien ajustado y todo lo demás sale por defecto sale muy bien ¿listos? vamos 10 cuento preparados actitud siempre vamos ich ni sam si go erok sich hatch q yu eso muy bien suelte suelte excelente bien proyectos bien bien si te salió enhorabuena si no te salió no te preocupes todo tiene su tiempo cada persona tiene su tiempo hay algunas que antes logran hacer los objetivos hay algunas que se demoran un poquito más pero todos logran el objetivo si tienen la actitud y la predisposición ¿está bien? 10 más vamos cada vez hazlo tú este es un reto para ti cada uno le va a poner velocidad cada uno le va a poner fuerza cada uno le va a poner la potencia de vida ¿está bien? si tú todavía no coordinas hazlo despacio trata de concentrarte en coordinar tu cuerpo tren inferior con tren superior si a ti ya te sale ponle fuerza ponle velocidad y si tú le tome ponle potencia ¿está bien? ¿listos? vamos preparados Ich Ni recuerda el codo junte Sam Shi Go Rok Sitch Hatch Q Yuu eso muy bien muy bien proyectos bien bien estiramos un poco las piernas separe la pierna flexione una la otra estire recuerde la planta del pie no abierto la punta del pie mete la punta del pie el codo hacia afuera el codo empuja la rodilla hacia afuera y ahí cuento Ich Ni Sam Shi Go Rock Sich Hatch Q Yuu al otro lado igual flexiono mete la punta del pie codo hacia afuera igual baja Ich Ni Sam si no puedes bajar mucho y estás acá está bien está bien no te preocupes por eso poco a poco vamos a ir mejorando la flexibilidad Rock Sich Hatch Q Yuu cambiamos separa un poco más la pierna para que pueda bajar bien ahora la punta del pie hacia arriba y el codo siempre empujando y espalda lo más recto posible ahí Ich Ni Sam Shi Go Rock Sich Hatch no hagas rebotes mantenga nada más ahí Q Yuu cambiamos sin hacer rebotes dejen que la gravedad haga su trabajo usted solamente relájese para que estire bien Ich Ni Sam Shi Go Rock Sich Hatch Q Yuu Excelente muy bien arriba suelta un poco su pierna toma un poco de su agua hidrátese hidrátese también voy a hidratar vamos aprovechen hidratarse importante que se hidrate lo que vamos a aprender ahora es una posición básica esta posición si lo aprendes bien esta posición lo vas a llevar hasta cinturón negro hasta cinturón negro nunca te vas a cansar de de trabajar esta posición nunca vas a terminar de perfeccionar esta posición se llama Senkutsu Dachi Senkutsu Dachi yo después le voy a enviar el material en pdf para que ustedes vayan aprendiendo un poco más de la teoría pero si es importante que auditivamente estén repitiendo conmigo Senkutsu Dachi para que vayan aprendiendo las terminologías ¿está bien? Senkutsu Dachi ¿cómo es? del ancho de mis caderas voy a separar el doble es el doble y un poquito más es para mi Kibarachi de lo que están en Kibarachi miren meta bien la punta del pie mete bien la punta del pie bajo y abro la rodilla trabajamos la vez pasada en Kibarachi de lo que estoy en Kibarachi lo que voy a hacer es girar la punta del pie y voy a trasladar el peso hacia un lado la punta del pie giro un poquito en diagonal y ahí voy a poner mi ombligo lo más de frente posible mi pierna flexionada y la pierna de atrás estirada muchos van a estar así no cuerpo derecho cuerpo derecho ¿está bien? mano a la cintura si desea miren la rodilla si yo pongo una línea la rodilla tiene que estar justo a la altura del dedo gordo más no antes tampoco exactamente a la altura del dedo gordo y el pie de atrás bien estirado el pie de atrás no puede estar el talón alzado ahí está mal pie en el suelo ahora hay algunos que el pie seguro está así miren la punta del pie está abierto no meta la punta del pie lo más que pueda lo más que pueda y ahí sin levantar el talón ahí baja bien otra vez volvemos aquí barachi mete bien la punta de los pies abre la rodilla y ahora vamos para el otro lado en diagonal en diagonal en diagonal lleva el peso la rodilla hasta donde era hasta la altura del dedo gordo del pie mi tronco derecho la pompa no se saca si no ajusta y la punta del pie de atrás lo más metido posible y ahí cuerpo derecho quédese ahí cuento ich ni sam shi procure que la rodilla esté a la altura del dedo gordo si no está a la altura del dedo gordo flexiona un poquito más para que esté ahí sam shi go bro atrás también que no se levante el talón que no se levante el talón bien pegado al suelo shi hatch kyu yu excelente muy bien una vez más vamos a tratar de soportar la pierna va a quemar la pierna va a quemar vamos a salir piernones el día de hoy está bien listos kibadashi mete bien la punta del pie ahora bien la rodilla y nos vamos para el lado izquierdo llego en el lado izquierdo mete el ombligo baje bien doble la pierna adelante cuerpo derecho y cuento ich ni nos saque la pompa sam shi cuerpo derecho go golpea con la pelvis drop adelante ahí sich hatch pie detrás lo más metido posible kyu yu vuelvo kibadashi en el medio el kibadashi en la posición del jinete en el medio y peso ambas piernas dobladas ahora para allá diagonal mete bien la punta del pie flexiona bien adelante cuerpo derecho el ombligo no de costado el ombligo es como si me hubiesen atravesado un fierro y está en diagonal apuntando para allá ich mi sam shi pie detrás bien puesto go rock sich hatch yu yu excelente muy bien suelta un poco las piernas suelta un poco las piernas entonces ya sabe como es senkutsu dachi senkutsu dachi a ver voy a hacerlo de costado está bien senkutsu dachi pierna izquierda adelante el ancho de los hombros ok mire mire algo que me olvidaba cuando va hacia adelante imagínense una línea para mi pierna izquierda una línea y otra línea para mi pierna derecha nunca se van a chocar verdad cada uno va a tener su línea cierto cada uno va a tener su línea nunca se van a juntar no siempre cada uno tiene su línea entonces llevo adelante el pie el pie el ancho de los hombros el ancho de los hombros el ombligo era de costado o de frente el ombligo apunta a la frente la rodilla estirada o doblada doblada hasta donde hasta la altura del dedo gordo del pie ¿eh? mano de cintura ombligo de frente la punta del pie detrás mire abierta o lo más cerrado posible lo más cerrado posible ¿está bien? sin que se levante el talón a ver nos quedamos ahí ich mi sam shi manténgase abajo cuerpo derecho go no esté así no no levante sich hatch mantenga va a quemar va a quemar q yu eso regrese muy bien muy bien proyectos si lo está haciendo bien le aseguro que le va a quemar la pierna así sea cinturón avanzado le va a quemar la pierna ¿está bien? listos la otra pierna ahora adelante ya sabe punta del pie detrás lo más metido posible planta el pie lo más pegado en el suelo ombligo de frente el ombligo de frente rodilla a la altura del dedo gordo mano en la cintura cuerpo derecho y ahí nos quedamos ich ni sam los que son tromes y tienen mucha fuerza no les está sienten que no está trabajando con este fuerte que si alguien le quiere mover no se puede mover está sólido eso de la roca vamos shi mantenga la conexión go rock sich hatch q yu excelente atrás muy bien muy bien muy bien ahora para avanzar han visto que yo he ido en línea recta ¿cierto? hacia adelante hacia adelante ahora lo que voy a hacer es esto miren voy a juntar en vez de ir hacia adelante voy a juntar y llevar a mi línea miren mi línea es acá junto ya no estoy en mi línea ya el pie no está en su línea pero vuelve a su línea volvió a su línea y abajo atrás otra vez para ir atrás igual junta junta el pie salió de su línea y vuelve a su línea vamos a ver vamos a hacerlo así ambas manos adelante esta mano es para la línea de la pierna derecha y esta mano es para la línea de la pierna izquierda ¿listo? entonces avanza primero la pierna izquierda junta y vuelve a su línea adelante baje bien baje bien baje bien baje bien baje bien está en la línea de la mano izquierda y la otra está en la mano la línea de la pierna izquierda regresa junta y se para ahora la otra pierna sale de su línea junta eh salió de su línea a ver y avanza volvió a su línea excelente cada quien en su línea cada pierna en su línea ¿listo? regresa junta y se para para avanzar y para regresar siempre voy a juntar y va a su línea junta y se para junta y va a su línea junta y se para ¿está bien? ¿listos? paciencia paciencia contigo mismo paciencia contigo mismo el karate es eso paciencia el karate nos da paz interior nos da la habilidad de tener dominio propio luego cuando ya lo sepas vas a explotar vas a hacer lo que tú desees con la técnica ¿listos? vamos preparados cada uno su línea las manos preparados ich junta y va a su línea cuerpo derecho cuerpo derecho cuerpo derecho dobla bien la pierna adelante ni junta y se para la otra pierna sam junta y va a su línea el pie detrás que no alce el talón bien pegado la planta del pie regresa excelente sam junta y avanza y avanza a su línea si junta y atrás go junta y avanza en su línea recuerde que el pie detrás no se levanta rock muy bien suelta un poco lo voy a hacer de costado para que puedan observar ¿está bien? ¿listos? vamos estoy acá ich junta y se para en su línea mire la rodilla bien flexionada ¿eh? y el pie detrás no levantando sino bien pegado regresa junto separo la otra pierna ich junta y avanza flexiona bien la pierna cuerpo derecho no inclinado empuje con la pelvis hacia adelante shin junta separa go junta y avanza empuje con la pelvis siempre rock ese otro lado sich no balance el talón bien pegado hatch atrás la otra pierna kyuu junta y avanza yu junta excelente sueltamos un poco senkutsu dachi si aprendemos esto esto lo vamos a repetir hasta el cansancio y cada vez lo vamos a dominar más ¿está bien? senkutsu dachi entonces hemos hecho los ataques básicos ¿cuáles son los tres niveles de ataque? yodan chudan chudan geran las posiciones que hemos aprendido hasta el día de hoy kyuu dachi metiendo bien la punta del pie senkutsu dachi pierna adelante bien doblada planta del pie bien pegada y ombligo de frente y cuerpo derecho ¿está bien? las técnicas y las posiciones que hemos aprendido el día de hoy así que prepárese porque toca la hora rock y balboa la llamo yo la hora rock y balboa porque vamos a entrenar fuerte y ahorita vamos a a trabajar toma un poco de su agua si tiene por ahí una colchoneta busque su colchoneta porque vamos a empezar a trabajar listos vamos a trabajar preparados vamos a trabajar así que muy bien empezamos empezamos vamos a hacer abdominales ¿listos? los primeros abdominales brazo cruzado y cortitas nada más hacemos 20 ¿listo? va 20 eso si terminaste dices os ¿está bien? os es el grito de guerra os es el grito de la voluntad os es el grito del si pude si lo lograré si lo conseguiré ¿listos? ahora cambiamos si tú todavía no terminas no te preocupes continúa termina el objetivo ahora hacemos 20 abdominales tipo remo tipo momia que son así cuerpo estirado y te abrazas abrazas las piernas cuerpo estirado y abrazas las piernas eso seguido ¿está bien? hacemos 20 vamos sudemos las puntas ¿preparados? va la ira la 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 ¡Vamos! ¡Ánimo! ¡Vamos! Termina, continúa Si tú ya terminaste, tranquilo Recupérate Excelente Y ahora vamos a hacer resistencia Vamos a poner los antebrazos en el suelo Antebrazos en el suelo No días en el aire La pompa no va alzada Tampoco tirada Lo más recto posible Y ahí vamos a soportar ¿Listos? Yo voy a contar Yo voy a contar Y nos vamos a mantener ahí Preparados Listos Así que, muy atentos Muy atentos Va, empezó Me mantengo acá Me mantengo acá 10 más, vamos ICH ICH Samp, shi, go, rock, shich, hatch, yu, yu, excelente, muy bien, muy bien, listo. Vamos a hacer una vez más eso, vamos a trabajar una vez más, pero habrá más tiempo, listo, preparados, 30 segundos ahora. 30 segundos, bajo, vamos, ich, ni, vamos ahí, sam, shi, go, rock, shich, recuerden la pompa que no se suba ni se baje, hatch, q, yu, vamos. Vamos, ich, ni, sam, shi, go, rock, shich, hatch, yu, yu, últimas 10, vamos, ich, ni, mantenga ajustado fuerte el abdomen, sam, shi, go, que no se arqueen ni se levanten. Rock, shich, hatch, yu, yu, excelente, muy bien, muy bien, bien, proyecto os, y ahora hacemos planchas, flexiones de brazo, está bien. Vamos a flexionar los brazos, ya saben, baja, sube, voy a hacer el ejemplo, el ancho de los hombros, un poco más, voy a bajar recto, y sube recto. Aquellos que no pueden hacer, pueden apoyar sus rodillas, apoyan sus rodillas, cuerpo recto, no saque la pompa, recto, y ahí baja, y sube, con las rodillas puestas, está bien, no hay ningún problema. Los que ya les sale, sí, arriba de la rodilla. Vamos a hacer todos, 20 planchas, listos, preparado proyecto vos, vamos, empezó. Excelente, os, cada vez que terminamos, os, recuerdas el significado del os, cuando no puedas más, os, cuando conseguiste tu objetivo, os, cuando crees que todos los demás no piensan en ti, y no creen en ti, pero tú sí, grita, os, porque yo puedo hacerlo, yo puedo. Sigan, algunos todavía no terminan, no se preocupen, continúen. Excelente. Y vamos a terminar una, vamos a ver qué tal les sale, usted agarrando en su ritmo, pero si lo puede hacer lo más rápido posible, enhorabuena. Bueno, está bien, preparados, vamos a trabajar en base a, vamos a trabajar en base a la velocidad, rapidísimo, listos. Vamos a trabajar en posición de plancha y tocamos el hombro lo más rápido posible. Vamos a hacer 12 días de 20, os, 1, 2, 3, toco, toco lo más rápido posible. Si a ti todavía no te sale rápido, no te preocupes, hazlo a tu ritmo, no te preocupes, cada quien a su ritmo. Pero no desistas de hacerlo, ¿está bien? ¿Listos? ¿Preparados? 20, lo más rápido posible. ¿Listos? Terminas y dices, os, vamos ahí, tú que estás ahí en tu pantalla, trata de ganarme. ¿Preparados? Va. Os. Suelta un poco, suelta un poco. Suelta un poco. La segunda y la última, lo más rápido posible. ¿Listos? Ligero, busca la coordinación. ¿Preparados? ¡Smeck! ¡Of! ¡Excelente! Vamos ahí. Continúa fuerte. Continúa. Muy bien, proyectos. Muy bien, muy bien. Excelente. Vamos a... Vamos a soltar. Vamos a soltar. Me vas a acompañar a soltar. Vamos a soltar para irnos tranquilos a casa. Para los que ya están en casa, para poder entrar vuelta a la calma. Para que no estén imperativos. ¿Listos? Acompáñenme. Vamos a... Vamos a soltar juntos. ¿Listos? Vamos a... A soltar juntos. Vamos a esperar un ratito. Muy bien. Arrodillados o parados como desees. Manos arriba. Manos arriba. Estiramos. Muy bien. Relaja. Otra vez arriba. Inhalo. Exhalo. Relaja. Excelente. Ahora inhala. Y exhala. Y abraza tu brazo. Relájate. Cambiamos. El otro brazo igual. Inhala. Exhala. Y al exhalar abraza tu brazo ahí. Que se relaje bien. Excelente. Arrodillado ahí. Vas a poner tus manos adelante. Y voy a inhalar. Y cuando exhalo me voy para abajo. Una vez más. Inhala. Y atrás otra vez. Estirame tus brazos. Exhala. Vamos a hacer igual. Pero ahora con los brazos un poco más separados. ¿Por qué? Porque vamos a estirar en diagonal. Miren. Inhalo. Y exhalo en diagonal. Lleva el hombro hacia el suelo. Exhalando. Y el brazo bien estirado. Exhala. Excelente. El otro brazo ahora. Llevo en sentido contrario. El hombro en sentido contrario. Llevo en el contrario. Listo. Inhala. Exhala. Una vez más al centro. Inhala. Y atrás. Exhala. Estira. Exhala. Excelente. Muy bien. Separamos las piernas. Separamos las piernas. Igual. Inhalo. Arriba. Y exhalo. Hacia el costado. Ahí me quedo. Exhalando. Sin rebote. Muy bien. Relaje. Al otro lado ahora. Inhala hacia arriba. Y hacia un lado. Relaje. Excelente. Piernas adelante. Manos atrás. Suelte la pierna. Muy bien trabajado. Excelente. Y despacio nos ponemos de pie. Excelente proyecto. Os. Encantado. Una vez más. De compartir. Una sesión. De este proyecto. De este proyecto que nace del corazón. De este proyecto que nace. De las ganas. Primero. De brindarles. Lo que yo puedo aportar. Un granito de arena. Contento. Y entusiasmado. De brindarle. Un tiempo. En el cual. Usted se pueda dispersar. De los problemas de la casa. Usted se pueda dispersar. De los problemas del trabajo. Del estudio. Y se puede enfocar. En una actividad. Que le va a ser bien para usted. En tu salud. En tu. Habilidad mental. En tu reacción. En tu dominio propio. Recuerden que un karateka. Un karateka. Y cualquier persona. Como usted. Que da la mía extra. Cualquier persona como usted. Que a pesar de tantas cosas. Que tiene que hacer en la vida. Se da una pausa. Para poder trabajar en ti mismo. Para poder a través de la actividad física. Trabajar en ti. En tus habilidades. En tu voluntad. En tu actitud. En ese carácter. Los felicito a cada uno de ustedes. Y les recuerdo que seamos luz. Luz en todo tiempo. Seamos luz. Donde quiera que vayamos. Seamos luz ahora mismo. En tu casa. En tu hogar. Seamos luz en el trabajo. Seamos luz en tu estudio. Que la gente cada vez que te vea. Se entusiasme. Que la gente cada vez que te vea. Diga. Esta persona me trae luz a mi vida. Dice que la luz aparta toda tiniebla. La luz aparta toda oscuridad. Que mejor que ser luz en este mundo. Que mejor que brindar una sonrisa. Que mejor que brindar un abrazo. Que mejor que brindar unas palabras de ánimo en todo tiempo. Ánimo proyecto OS. Muchas gracias por estar un día más conectados. Un día más disfrutando. Un día más sacando lo mejor de nosotros. Nos vamos a despedir con un fuerte OS. Muy bien. Mutsu Hidachi. Saludamos. ¿Vay? OS. Y fuertes los aplausos para ti. Para ti y para toda tu familia que te apoya. Dale. Excelente. OS.